La sexta y sexta visita de los reyes a un país europeo desde su proclamación, todas con un formato similar, breves en el tiempo, apenas cinco horas y protocolarias en las formas, pero con más contenido del que quizá pueda trascender de lo formal, de la pura imagen. En lo formal, bienvenida oficial de los reyes de Bélgica en el Palacio Real, con escolta a caballo. Importante el detalle, porque este formato se reserva para las visitas de Estado, y esta era visita oficial. Encuentro con Felipe y Matilde, y reunión con el primer ministro, que apenas ha estrenado su cargo, y que sirvió para chequear la relación de España y Bélgica, que Zarzuela califica de excelente, aunque con margen de mejora, en aspectos como la cooperación económica y cultural, y en la lucha contra el terrorismo, materia de discrepancia en el pasado. Y aunque se trataba de una visita de país a país, en la capital comunitaria, el contexto europeo pesa. Recién llegado de Luxemburgo, y en pleno escándalo por los acuerdos fiscales secretos que investiga Bruselas, el rey y el primer ministro belga coincidieron en la necesidad de impulsar la integración europea, en materia fiscal, por supuesto, y como trasfondo, la unión bancaria. También coincidieron en que Europa y sus instituciones deben estar más cerca de los ciudadanos, y en su preocupación por la crisis, y especialmente por la alta tasa de desempleo que afecta a la cantera de Europa, a los jóvenes. En un país de equilibrios difíciles, los reyes visitaron las dos cámaras del Parlamento, la de representantes y el Senado. Un escenario para un balance. Majestad, ¿podrías hacernos un balance del viaje? ¿Cómo está yendo el viaje? Muy bien, señor. Muy gracias por haber caminado en los reyes, en los reyes, en las instituciones, en el Parlamento. ¿Y ayer en Luxemburgo? También. Con un almuerzo, en honor de los reyes, finalizó la visita a Bélgica, tercera monarquía europea que ha vivido el relevo en la corona. De la mañana en Bruselas, los operarios ultiman los detalles, banderas izadas, alfombra roja para los reyes, los periodistas ya estamos en nuestro puesto, también los reyes belgas esperando, y un público, españoles y bruselenses, que poco a poco va haciendo audiencia. El papá es belga, pues digo, pues que vea ya esos dos reyes a los españoles, ya los belgas. Como he visto la bandera de España, pues ya me he enterado de que viene el rey, ¿no? Entonces yo he llegado un poco más tarde al trabajo. ¿Y ya que os encontramos de camino al trabajo, qué os parece don Felipe? Creo que es un respiro para la monarquía española. Refrescante. Sí. Y ahondando un poco más, ¿qué esperáis del nuevo rey? Esperar, espero que lo haga algo mejor, pero eso, nada más. Algo mejor que quien. Que su padre. Yo creo que básicamente la figura monárquica se entiende, encuentra su sentido en mantener la unidad española, ¿no? Entonces, supongo que ahí saber lidiar con todas las sensibilidades también. Por fin aparecen don Felipe y doña Leticia directos desde la residencia privada de los monarcas belgas. Es móvil es a tope, pero ambiente sobrio. Esta vez no hay selfies con los reyes. Visita breve en el interior de Palacio y de allí a la sede del primer ministro. Es mediodía y los que siguen la visita en las inmediaciones, ya pocos a estas horas. Es siempre un placer ver a un sufrán extranjero. Me gusta el rey Juan Carlos y la reina Sofía, y aquí me gusta toda la familia en España. Final de la visita en el mismo punto de inicio, el Palacio Real. A las tres de la tarde, don Felipe y doña Leticia son despedidos por los soberanos belgas, ya sin alfombras ni himnos. Desde las vallas, el público toma la última instantánea.